Jesucristo viene pronto Por eso en esta tarde Aquí Cerro Alpino Hoy venimos a anunciar de Cristo Porque Él ya viene pronto Y quiere salvar tu alma Y quiere salvar tu vida Porque Él es bueno y para siempre Su misericordia Mientras que haya tiempo Mientras que haya oportunidad Haya esperanza Haya vida para ti Aleluya Cristo vive Él vive para siempre Cuando miro los cielos Me acuerdo tú de mí Cuando miro las nubes Gracias Padre Me acuerdo tú de mí Estás aquí Jesús Yo sé que el día llegará Yo sé que la hora llegará Yo sé que el día llegará Yo sé que la hora llegará Esperando estaré Orando y velando Esperando estaré Orando y velando Si Señor Ya no lloraré Ya no lloraré Ya no sufriré Contigo estaré Para siempre mi Dios Ya no lloraré Ya no sufriré Contigo estaré Para siempre mi Dios Aleluya Jesucristo Jesucristo nos ofrece Una vida eterna El mundo Ofrece sufrimiento Vanidades Pero todo es pasajero Jesucristo nos ofrece Una vida eterna Una vida Aleluya Ven a Cristo Él te espera Con los brazos abiertos Él está dispuesto A perdonarte Él está dispuesto A restaurarte A levantarte Ven a Cristo Él te ama Aleluya Gloria a Dios Santo eres tu Señor Cuando vinieron los cielos Aleluya Recuerdo tu venido Vamos a darle palmas fuertes Cuando vinieron los cielos Me acuerdo tu venido Gracias Jesús Yo sé que el día llegará Yo sé que la hora llegará Yo sé que el día llegará Yo sé que la hora llegará Esperando estaré Orando y velando Esperando estaré Orando y velando Ya no lloraré Ya no sufriré Contigo estaré Para siempre mi Dios Ya no lloraré Ya no lloraré Ya no sufriré Contigo estaré Para siempre mi Dios